La Comisión Mexicana de Derechos Humanos criticó la aprobación en lo general de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República por parte del Senado, tras considerar que viola el principio de autonomía. Y desafortunadamente les digo porque prácticamente le cambiaron el nombre. Ahora tenemos una Procuraduría y ahora tenemos una Fiscalía General sin autonomía y centralizado en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál cambio estamos viendo en este nuevo gobierno? Durante un foro sobre el tema, especialistas profundizaron en la ineficacia de los servidores públicos como uno de los obstáculos para el combate efectivo de la corrupción. Tiene mucho que ver con la ineficiencia institucional, con aquellos actos que llevan a cabo servidores públicos que buscan no hacer, simplemente no hacer, lo que deberían haber llevado a cabo. Y que por consecuencia colocan en una grave situación la plena vigencia de los derechos humanos de las personas o bien de la sociedad en general. En ese sentido propusieron la creación de un nuevo esquema de rendición de cuentas de funcionarios públicos como estrategia para combatir la impunidad y garantizar el bienestar ciudadano. En cuanto a los resultados que están brindando en el ejercicio de las facultades, funciones, atribuciones que les corresponden, si no funciona la institución y esto se debe a un comportamiento indebido, ineficaz, imperito o en todo caso negligente del servidor público, deberíamos tomar decisiones en ese ámbito. Desde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos hicieron un llamado al presidente electo a combatir la corrupción y respetar los derechos humanos sin violentar la independencia entre poderes, garantizar la participación ciudadana con transparencia y conforme a la ley y respetar la libertad de expresión. Canal Judicial, Laura Murillo.